buenos días amigos cómo están hoy estamos a miércoles 12 de octubre hoy tengo que ir a hacerme mi city scan y este son las 11 de la mañana yo ando en pijama pero ya hice la comida bueno estoy haciendo la comida para dejarle a mi esposo listo porque cuando yo salga de la iglesia me voy a ir un ratito con mi cuñada y después de ahí me voy a ir a la iglesia así es que voy a venir aquí a la casa y está como a las 9 o 10 de la noche la cita la tengo a la una pero me voy a ir de aquí como a las 12 ahorita ya me voy a cambiar ya el pollito aquí está hice pollito con papitas y entomatado y aquí tengo el arroz que lo estoy haciendo este también ya estoy medio limpiando aquí casi no tengo otras cosas nada más tengo este miren miren tengo estos poquitos de trastes con la tabla y también anoche puse frijoles aquí están porque todavía estaban un poquito tibios ahorita que me levanté y este es el del pollo que ahorita lo hice lo voy a tirar de una vez allá afuera para que no se quede aquí adentro que mi amor ahorita te lo pongo para mí porque está al revés va del otro pie este no más tengo les digo la olla está donde estaban los frijoles que voy a lavarlo ahorita con la tablita y estos poquitos de trastes ahorita la voy a lavar de volada también me voy a no me voy a arreglar ahora no me voy a pintar tal vez nada más me me haga las cejas y me ponga las pestañas no me ponga las pestañas no que me enchina en las pestañas y me cambia nada más voy a cambiar a mi bebé aquí está mi niña miren y voy a limpiar poquito aquí que nada más hay unas cosas que están mal puestas pero ya una vez que ya las levante pues ya nos vamos y una barridita aquí el piso por el pelo que les digo que hay y es todo así es que no tengo la casa muy sucia nada más medio tirada porque los niños tiran cosas ponen cosas de ahí por ahí de vez en cuando y nada más pero ahorita me voy a apurar y luego amigos ya quedé lista me voy a llevar este vestidito que ya tiene tiempo que no me ponía con estos zapatitos que me regaló mi suegra y mi chalejito este de mezclilla medio tiempo de pintarme ya son las 12 casi faltan 10 minutos pero me tengo que ir antes de la bueno a las 12 me tengo que ir de aquí para que me dé tiempo porque a veces hay tráfico y aquí están mis niños listos miren aquí está mi pequeñito y están están contentos porque le voy a dejar los niños a mi cuñada mientras yo voy para allá porque este me queda ahí de pasada malos yo lo he dicho a paula pero no sabía que mi cuñada no iba a trabajar así es que si ella está ahí pues para no dar doble vuelta porque me queda lejos este la un poquito más lejitos la casa de paula y si voy ahí pues ya ahí me queda bien cerquita la la este el doctor yo vivía por ahí por donde vive mi cuñada antes de venirme para esta casa y me quedaba como a cinco minutos del hospital o sea me quedaba súper cerquita y fue el hospital donde nacieron mis niños y este y acuérdense cuando el niño se quedó en el hospital en la incubadora pues ahí me quedaba bien cerquita iba a verlo pues así amigos ya me tengo que ir ya dejé limpia la cocina la ve todos los trastes lo único que me faltó fue barrer pero ya no me da tiempo le dije a mi niño que a mi hijo el grande que como él se va a quedar le dije que se ponga barrer y este pero ya ya quedó la cocina miren ya quedó limpiecita limpiecita y este aquí ya quedó el arroz listo miren el arrocito y quedó listo y este la comida miren acá también ya recogí la mesa esta ya la limpie y solamente aquí los lo único que quedó aquí fueron unas cositas mal puestas pero ya no me da tiempo y así que se van a quedar así ya al rato que venga yo pues ya me pongo a recogerlas también les había dicho que el garage la puerta del garage se había descompuesto verdad mi esposo me dijo que ahora vino un señor a hacerle un estimado de la puerta y este mañana va a venir el señor si mañana puede va a venir mañana a arreglar la puerta porque yo le dije a mi esposo que tiene que arreglarla antes de que el tiempo se ponga mal porque cuando ya se pone mal hace demasiado frío o está lloviendo o está nevando y cuando uno quiere subir a los niños al carro más que nada por ellos este pues está haciendo demasiado frío y a veces cuando vamos para allá con mis suegros o si está nevando o está haciendo demasiado frío y vienen dormidos para sacarlos para meter a la casa nos queda lejos hasta donde ahorita la ponemos así es que por eso mi esposo hizo caso de arreglar esa puerta y pues ya me voy a apurar amigos porque ya me tengo que ir acabo de salir me pusieron esta vengo saliendo de aquí del hospital del hospital de la clínica nada más que como mi cuñada me tuvo que cuidar a mis niños me tuve que venir sola y estoy esperando que vengan por mí estoy esperando que vengan por mí este porque mi cuñada tiene que ir a recoger a su hijo a la escuela entonces le dejé la ven y me trajo mi cuñada y me dejó pasando aquí a dejar y ahorita voy a esperar que vengan a recogerme ya le avisé me voy a ir para acá para la calle porque acá está el parking pero la calle está más para allá déjenme dar la vuelta aquí está la calle esta es una callecita pero está la otra calle allá también donde pasa un arrecio pero allá no quiero ir voy a esperarlo aquí en lo que estoy aquí les cuento cómo se siente eso te ponen un líquido bueno te ponen un IV que es un intravenoso como pues la como si te fueran poner un intravenoso que es un suero pero te ponen un IV y por ahí te meten un líquido que te lo están metiendo cuando tú estás ahí este en adentro de la máquina y se siente de repente súper caliente bien caliente y te hacen respirar y soltar el aire sostener el aire y luego soltarlos y ya después de ahí este te meten y te sacan pues depende de las áreas no te vayan a hacer el estudio ahí se enfocan y este y si dura como unos diez minutos más o menos no no dura mucho pero en lo que te preparan y todo eso me hicieron tomar mucha agua ahorita ya casi me acabé mi botella y este me dijeron que también tomara mucha agua ahorita que saliera de eso y este y si estoy viendo que va a venir mi cuñada y miren cómo van mis canas y si van ahorita el pelo no está tan loco como otros días no sé por qué cuando cuando está haciendo como frío está más húmedo se pone todo bien loco mi pelo se esponja bien feo ahí vienen ya creo pues amigos este ahorita nos vemos porque yo voy a esperar que ahorita viene mi cuñada ya para irme extinguido total y completamente alrededor de nuestra vida y será hermano también este acabé de llegar a la casa son las nueve diez de la noche venimos llegando este como pudieron ver fui a la iglesia fue con mi cuñada primero después del doctor me fui a la iglesia y luego de ahí me fui perdón me fui con mi cuñada luego me fui a la iglesia y pues recogí estos este duritos y palomitas y aquí están los dulces ahorita les voy a estar enseñando aquí están las bolsitas de frozen y mi cuñada me trajo estas cajitas no sé de qué sea pero son unas cajitas creo que traen chicles o no sé pero no sé la verdad y traen y me compró esto que se llama guafetín que son como guafos también me compró estas paletas moñito se llama me compró también el pelón ay perdón pelón 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 mini pelones me compró también estas las veromix que son de diferentes me compró de estos mazapanes y compró pulparindo compró bubulubus compró duvalines compró dulcigomas y compró las de estas cucharitas ay me trajo un chamoy también ah no es una salsa picante y eso es todo lo que lo que me trajo para ponerle ahorita voy a estar haciendo las bolsitas de una vez para ir adelantando porque tengo tantas cosas que hacer hoy también me trajo estos jugos el pau pau le voy a poner también unas chips pero no las compré no sé si esperarme mañana para ir a comprar las chips o de una vez hacer las bolsitas no sé todavía tengo muchas cosas que hacer amigos mi hijo mañana quiere que hagamos tacos mañana también creo que van a venir a arreglar la puerta del garage y tengo muchísimas cosas que hacer muchísimas de la de la de la fiesta no porque de la fiesta todo lo que voy a hacer es muy sencillo y no no solamente voy a ir el sábado voy a ir a adornar y ustedes me van a acompañar así es que pues por ahorita eso es todo lo que les quería compartir por el día de hoy muchas gracias por estar por aquí mañana nos vemos primeramente dios buenas noches hola amigos cómo están hoy es viernes 14 acaba de irse el señor que arregló la puerta del garage gracias a dios que ya va a servir mire ya sirve ahora sí ahora sí ya porque como les dije estaba descompuesta y batallábamos teníamos que dejarla ven allá enfrente y era una batalladera cuando traíamos cosas para estar acarriándolas y todo eso gracias a dios que ya la arreglaron así es que ya estoy un poco más descansadita por ese lado estoy lavando estoy lavando ahorita ya la ya doblé la ropa de los niños ya la lavé y ya la doblé ayer limpié su cuarto porque normalmente el cuarto de ellos es un tiradero pero ya ayer ya lo dejé limpiecito este también mi esposo ya regresó de de ir al dentista porque hoy tuvo la cita le le había salido como una postemilla más o menos y se la reventaron y este ahorita ahí trae una cosa en la boca que se la reventaron estoy aquí sentada porque tengo un sueño me estaba yo quedando dormida hace rato ya son la una no he hecho de comer no sé qué voy a hacer la verdad no tengo ganas de cocinar hoy así es que no sé qué vamos a comer nosotros ya comimos tarde porque nos levantamos un poquito tarde y bueno más que nada los niños porque yo me desperté como a las ocho más o menos y los niños se levantaron más tarde y se tomaron un licuado pero ya fue como a las diez que se lo tomaron este así es que ellos todavía no tienen hambre y yo ayer había hecho este cómo se llama un pollito enchilado con este con arroz y frijoles y eso fue lo que yo desayuné aquí me salió una espinillota miren bien grande y ya se ve el punto blanco ahí yo no sé por qué me salió aquí en el cuello pero sí este mi esposo va a ir a comprar las cosas porque mañana voy a empezar a cocinar para el domingo a mí me gusta hacer las cosas un día antes para que al otro día yo no ande las carreras ni nada también mañana voy a ir a allá para a la iglesia para adornar y este pero ya tengo todo de eso no me preocupa nada porque estoy tranquila por ese lado porque no tengo tantas cosas que hacer por ese lado pero lo único que voy a hacer ahorita es pasar la carne para que se vaya descongelando al refrigerador la tengo en el congelador pero la voy a pasar al refrigerador porque la tenía yo congelada la compré con tiempo y pues así es lo único que está pasando por aquí amigos y también pues le quiero dar las gracias a todos ustedes por haber estado acompañándome por aquí no he hecho las bolsitas de los dulces más al ratito las voy a estar haciendo porque mi esposo no no ha ido a comprar el mandado y le encargué las chips para poderse las poner ahí en las bolsitas así es que nos vemos al rato amigos voy a comenzar a armar estas bolsitas de dulces aquí le estoy poniendo el juguito las papitas decidí poner las papas al último porque si va a llenar muy pronto la bolsita así es que vamos a comenzar a llenarlas con los juguitos primero para que así se puedan quedar paraditas y le estoy poniendo estas paletas que son como de cajeta más o menos no recuerdo muy bien cómo son pero también estas cucharitas que traen tamarindo vamos a ponerle dos a cada a cada cajita a cada bolsita también le voy a poner estos dulces y estas otras paletas yo todo esto se los enseñe en en el blog antes para que vieran que son los dulces que compré así es que ustedes ya saben cuáles son los dulces que yo traje y por aquí estoy poniendo cada uno en en cada bolsita para que cada uno tenga hay unas cosas que van de dos y hay otras que nada más van de una así es que aquí voy a estar amigos y ustedes me van a estar acompañando a llenar estas cajitas a llenar Aquí ya terminé de ponerle todos los dulces Ahora le estoy poniendo las chips Y con esto quería darle las gracias por acompañarme en este vlog Les doy las gracias infinitas de todo corazón Porque siempre son fieles y están aquí presentes Y con esto voy a despedir el vlog Muchas gracias, que Dios los bendiga Cuídense mucho Bye 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 bye